Cuando te llamé Necesitaba escuchar tu voz Y que me aclararas Sé que soy culpable de tu dolor Reconozco que jugué contigo Necesito ahora tu perdón Esta vez voy a regresarte Todas esas horas que estuviste sola Llorando por mí Esta vez voy a enamorarte Yo pondré caricias Donde haya una herida Me voy a dedicar a ti Puedo comprender Tu silencio Es tratarme así Lo merezco Sé que soy culpable De tu dolor Reconozco que jugué contigo Necesito ahora tu perdón Esta vez voy a regresarte Todas esas horas que estuviste sola Llorando por mí Esta vez voy a enamorarte Yo pondré caricias Donde haya una herida Me voy A dedicar a ti Morte y En grabár Me voy Es tratarme Dor Eldrime Llorando tapas Tres Gracias.